Y en la línea telefónica se encuentra Luis Madrazo, vocero de la campaña, precisamente de José Antonio Mid Curibreña. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos y gracias por compartir la oportunidad de platicar con el auditor. Gracias, Luis. Pues cuéntanos un poco cómo recibe el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, esta encuesta donde tu candidato ya no está hasta el momento en el tercer lugar de las preferencias electorales de acuerdo con la encuesta del financiero, sino ya sube al segundo. Y mira, la verdad es que nosotros tenemos confianza de que esto es el caso hace varias semanas. Hay varias encuestas que se han publicado estos días que validan la debilidad estructural de Ricardo Anaya. La verdad es que incluso en la encuesta del financiero lo que se ve claramente de parte de José Antonio es un crecimiento persistente. En cada medición ha subido dos puntos y eso es consistente con la estrategia que hemos seguido. José Antonio es, por supuesto, el menos conocido, el que realmente empezó a hacer campaña con los tiempos legales, el que no utilizó recursos públicos antes de eso para promoverse y era natural que fuera el menos conocido antes de iniciar la contienda. De hecho, seguimos ahí, no ha iniciado la contienda. Pero tenemos mucha claridad. José Antonio va a seguir subiendo, va a seguir subiendo de manera persistente. En el caso de Ricardo Anaya, si vemos la tendencia con volatilidad, porque de repente se da y se quita puntos con Margarita Zavala, pues vemos que es un declino y es un declino que no se extiende más allá de la muestra que ustedes han sacado en respuesta. Si nos remontamos al año pasado, pues claramente viene para abajo. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a algo que es bastante estructural en el sistema político mexicano, un sistema de una ronda solamente en la presidencial, que no antes lleva a que sea una contienda de dos, y un sistema de representación proporcional que lleva a múltiples candidatos que se tienen que decampar primero. Por lo tanto, nosotros vemos con mucha claridad que vamos a iniciar la campaña electoral dentro de unos días, con José Antonio Meade como la mejor alternativa a una opción que es López Obrador. Los contrastes son muy claros. López Obrador tiene una visión para regresar al pasado y José Antonio Meade tiene una visión que comparten la mayoría de los mexicanos. Hay que dejarlo muy claro. López Obrador sin duda ha conquistado parte del imaginario político, pero una parte minoritaria. La mayoría absoluta rechaza esa visión y en ese contraste estamos seguros que José Antonio Meade lo va a ganar. Perfecto. Luis Madrazo, vocero de la campaña de José Antonio Meade. Gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Muchísimas gracias a ustedes y por la oportunidad de seguir comentándolo con su auditorio. Gracias. Muy buenas noches.